Gracias por seguir con nosotros aquí activando la mañana. Un tema que llama mucho la atención es la cirugía plástica. Las mujeres lo utilizan mucho para levantar su autoestima, los hombres porque quieren un cambio físico, porque quieren cuadritos, porque quieren retirar un poquito la grasa, pero cuando hacemos una cirugía plástica debemos tener un cuidado al hacerlo, que mucha gente se puede perder en eso. Y para hablar del tema comparte con nosotros el doctor Manuel Torreira, quien es cirujano plástico. Bienvenido doctor. Muchísimas gracias, se le agradece. Antes que nada, súper agradecido por la invitación y es un honor estar aquí con usted. Gracias a usted por aceptarla. Y vamos a hablar de eso, o sea, una cirugía plástica. Lo primero, ¿quién es un candidato a cirugía plástica? Entonces, varios factores para tomar en cuenta cuando una paciente, un paciente ya quiere realizarse una cirugía plástica. Ideal ese paciente estar, varios índices de masa corporal, tiene que estar en cierto número. Ah, ¿no puede estar en sobrepeso? No debe de estar en sobrepeso, es de las primeras cosas que uno pregunta. Importante, perdón, porque esto es algo que usted está diciendo, que mucha gente asume que porque se va a hacer una cirugía plástica, la grasa de su cuerpo completo va a desaparecer. La vamos a eliminar y no es el caso. Está bien, lo primero es encontrar el paciente ideal, que va a ser un paciente que está en un peso ideal para poder operarse, está en buena salud. Hay pacientes que sí se operan con ciertas condiciones médicas, pero debe tener la autorización de su especialista o médico de cabecera, tener la hemoglobina en cierto nivel, o sea, son varios los factores antes de poder entrar en cirugía y comenzar los exámenes, las evaluaciones con los especialistas y después operarse. Una persona diabética, ¿puede hacerse una cirugía plástica? Sí, puede hacer la cirugía plástica, incluso he operado pacientes diabéticos, hipertensos, con condiciones de tiroides, pero lo importante es primero que el especialista lo evalúe, que forma parte siempre del equipo, ya sea el endocrinólogo, el cardiólogo, el neumólogo, cualquiera que sea la condición médica, primero hacer tratada, si necesita ser tratada, y si no, si está bajo control, pues entonces recibir la autorización del especialista. Y en el caso de los pacientes que han tenido una situación de cáncer y han pasado por quimioterapia, ¿pueden hacerse una cirugía plástica y después de qué tiempo en caso de...? Correcto, todo va a depender del tipo de cáncer, si está bajo tratamiento, si el oncólogo o el especialista ya tratándola autoriza. Está bien, tenemos que esperar esos factores que estén todos bajo control para poder entrar en el quirófano. Ok, entonces después de realizar ya la cirugía, por ejemplo, una persona, vamos a suponer una chica que se quiera hacer los senos. Sí, correcto. O que se quiera poner senos o un levantamiento de senos. Correcto. El cuidado posoperatorio. Correcto, súper importante, está bien. Yo siempre me mantengo encima de la paciente mía en el sentido de que después de que se opera, la estoy viendo varias veces, siempre tenemos un equipo de apoyo, pero mencionamos el caso de los senos, ya sea un levantamiento, una reducción mamaria, un aumento mamario, sabemos que van a haber incisiones hechas en los senos, está bien, que van a tener punticos, entonces la paciente va a estar restringida en algunos movimientos que puede hacer con los brazos. ¿Y por qué tiempo? Todo va a depender si fue una reducción mamaria, un levantamiento o un simple aumento mamario. Dígalos días, si se va a poner aumento de seno, ¿cuántos días? Mira, cada cirujano plástico tiene su librito, está bien, y depende también si fue una gigantomastilla, hay unos senos más pequeños, más grandes, cómo va cicatrizando, entonces dependiendo si la paciente cicatiza un poco más rápido, un poco más lento, vamos autorizándola para que se haga ciertos movimientos. Mire, los primeros días, semanitas, dos semanitas, a mí me encanta que las pacientes que se hacen los senos, mantengan esos bracitos pegaditos al cuerpo. Ya después que va cicatizando, la heridita va cerrando, ya poco a poco le vamos diciendo, mira, ahora sí, puedes abrir un gabinete, ahora sí, puedes hacer un poco de esfuerzo levantando algo, pero todo va a depender de cada paciente. Por lo general, dos a tres semanitas. Sin levantar los brazos, doctor. O sea, que no puede manejar, no puede cargar bebé. Correcto. Manejar, por ejemplo, a mí me gusta tres semanitas promedio, cargar el bebé también dependiendo del peso del bebé, el bebé que edad tiene tres semanitas promedio también, nada de estarse peinando, levantando los brazos sus primeros días, o sea que amerita un cuidado y por lo general se le recomienda a esa paciente que siempre tenga alguien que la pueda ayudar con todo ese proceso. Sí, por lo menos un mes, se puede decir. Ideal. A mí me encanta. ¿Usted no puede trabajar? Tampoco. También depende en qué trabaja, porque hay pacientes que dependiendo de lo que hacen, sí podemos autorizarla a que vuelvan al trabajo un poquito antes. Entonces, sabemos que, como la mayoría vienen de afuera, sabemos que esas pacientes tienen compromisos familiares con el trabajo y bueno, uno trata de agilizarle todo el proceso de recuperación. En el caso de la limpieza, en el busto, de bañarse, con una suturación, o sea, ¿cómo se maneja eso? Bueno, todo depende del cirujano. Por lo general, a mí me gusta que la paciente aguante unos cuantos días sin bañarse, está bien, usamos los famosos wipes. Unos cuantos días sin bañarse, doctor, pero está complicado. Está complicado, pero lo pueden lograr. Comiente calor, doctor. Lo pueden lograr. Pero ¿cuántos días? Dice unos cuantos días, porque eso me mortifica. Vuelvo, mi tema siempre es la cicatización. Pero espérate, 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 que yo no estoy entendiendo, escúseme, escúseme. Y eso no le da, el hecho de no bañarse, no le provoca una infección. Entonces, tenemos ciertos productos, como la estamos viendo en el postoperatorio inmediato, mi equipo la ve todos los días, la paciente, por lo general hasta que se va de alta, ya sean los masajes o en el caso de los cenitos, estamos haciendo la cura cada dos días, cada tres días promedio, o a veces diario. Todo depende del casito y tenemos ciertas soluciones, ciertos productos que ayudamos para hacer la limpieza mamaria, está bien. Y lógico, si fueron solamente los senos, pues de aquí para abajo, la paciente... Eso le iba a decir, una toxinoplastía, una liposucción, ¿es más delicado el proceso? No, en el sentido de que en la lipoescultura, por ejemplo, como las incisiones son mucho más pequeñas, la recuperación es más rápida, entonces la paciente puede volver a bañarse mucho más rápido, puede volver a sus actividades físicas o laborales mucho más rápido. El abdominoplastía... O sea, que una persona que se se entera no se puede bañar. Los primeros días sí, va a tener que aguantar firme, correcto. Ay, 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 ay. Es así porque hay más chances de producir una infección, muchas veces bañándose, la paciente hace algún tipo de esfuerzo que puede abrir la cicatriz. Entonces queremos que se movilice lo menos posible, que esté tranquilita y que la ayuden, que esté con ese compañero o compañera enfermera, que la pueda ayudar. ¿Qué medicamentos no se puede tomar en ese proceso postoperatorio que le puede ocasionar tal vez un peligro dentro de esos días? Entonces, hay muchos pacientes que toman ciertos medicamentos diarios, porque sí, porque su médico de cabecera se los recetó. Entonces, todos esos medicamentos, primero el cirujano plástico lo debe de saber, para saber qué sí, qué no. Y por lo general, yo tengo ya mi paquete de medicamentos anticoagulantes, antibióticos, exomeprasol, que yo me aseguro entregárselo a la paciente. Me gusta incluirlo en el paquete, porque así yo me aseguro que la paciente consigue los medicamentos, se está tomando justamente lo que yo quiero y no le están vendiendo otro medicamento, que a lo mejor no hay el que yo les receté en la farmacia. Doctor, por último, ¿todas las partes del cuerpo se pueden operar? O sea, cuando hablamos de cirugía plástica. Sí, la mayoría se pueden operar, ya si estamos hablando de implantes, hoy en día estamos haciendo implantes de bíceps, tríceps en los brazos, implantes lógicos de senos, los de glúteos, ya se puede operar la nariz, hacemos ritidoplastía, que es la famosa cara, o el levantamiento de cara, levantamiento de cuello, pantorrillas, o sea que... ¿Pantorrillas? Colocación de implantes de pantorrillas. ¿Para tener más piernas? Para tener más piernas, solución para los canillúes, o sea que... ¿Cómo va a ser? Claro, claro que sí, entonces realmente el cuerpo entero podemos trabajarlo dentro de la cirugía plástica. Bueno, yo me imagino que nuestra audiencia dirá, pues yo quiero ir para donde el doctor, ¿dónde el doctor está ubicado? Estamos ubicados en la clínica C. Cipler, que es en la calle Pedro Ignacio Espaillat, casi esquina José Contreras, estamos ahí en el segundo piso. Excelente, ¿el número de contacto? Sí, pueden escribir directamente al 829-665-5571. Excelente, mire, si usted se quiere hacer la pantorrilla, si se quiere hacer cuadrito, el bíceps, si se quiere levantar la cara, si se quiere hacer su seno, hacerse una lípola, lo que usted quiera, ahí está el doctor. Estamos a la hora. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, de verdad que sí. De verdad que muy instructivo conocer todo esto, y más si te estás interesando por hacerte una cirugía plástica, el cuidado que debes tener después. Así que muchísimas gracias al doctor Manuel Torreira.